Konnichiwa Ninja, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. En el episodio de hoy te voy a hablar de podcasting. Este episodio es una versión de un post que publiqué en Linkedin hace relativamente poco, hace una o dos semanas, en el que hablaba de algunos trucos para comenzar un podcast sin tener dinero. Esto es una previa, una masterclass que tengo intención de hacer, a ver si a lo largo del verano o pasado el verano la hago, sobre podcast, de cómo grabo podcast, qué herramientas utilizar, todo intentando no gastar dinero, gastar el menor dinero posible, porque hay mucha gente que cuando empieza, cuando dice, voy a grabar un podcast, se compra el micrófono, el ordenador, no sé qué, y luego no sabe por dónde empezar. Entonces yo te voy a dar tres tips fáciles, sencillos, muy aplicables y que, bueno, espero que te sirvan. Y cuando tenga la masterclass, pues ya avisaré. Seguramente formará parte del Dojo VIP o la vendré aparte, no lo sé. En cualquier caso, ahí van estos consejos, ¿no? Porque ya te digo, yo desde el año 2010, pues algo habré aprendido. De hecho, en el año 2010 gané un premio de podcasting con un podcast que tenía. Bueno, lo primero, piensa sobre lo que quieres hablar, ¿vale? Esto parece una obviedad, pero no lo es. Y es que hay gente que dice, quiero hacer un podcast. Y dices, vale, muy bien. Pero luego dice, pero es que no sé de qué hablar, ¿vale? Pues piensa, ¿vale? Hay una ventaja que tenemos y es que pensar es gratis, ¿no? Entonces, bueno, piénsalo bien. Piensa en algo que te guste, algo que controles, ¿vale? Sobre qué podrías estar hablando durante una hora sin guión y sin parar y sin que nadie te pudiera cortar, ¿vale? Pues piensa en eso, ¿vale? ¿Ya lo tienes? Venga, pues vamos al paso 2. Materiales, ¿vale? Utiliza lo que ya tengas, ¿vale? Hay quien antes de comenzar un podcast se lo compra todo. El micrófono, el mejor software, mesa de mezclas, ordenador, ¿vale? No hace falta, en serio, ¿vale? O sea, obviamente, yo llevo muchos años grabando podcast. Si me preguntas a mí, pues no voy a usar lo mínimo porque ya llevo muchos años, ya me he profesionalizado un poquito y, bueno, pues con el tiempo he ido mejorando mi equipo. Pero, para empezar, es que no hace falta, en serio. O sea, seguro que tienes un teléfono móvil, un smartphone y un ordenador. En cualquiera de los dos casos hay aplicaciones gratuitas para grabar y para editar. Yo comencé con mi iPhone 4, con el micrófono de los auriculares del iPhone y editando con GarageBand, que es un programa de Mac que es gratis. Y, pues, más de 50 episodios grabé así antes de utilizar un micrófono y un software mejor. Y, ojo, el micrófono mejor que utilicé, ¿vale? O sea, yo pasé del micrófono de los auriculares del iPhone al micrófono que me regalaban con el videojuego SingStar de la Wii. Y con eso he grabado, pues, más de 100 episodios más de podcast. O sea, que no hay excusas para no grabar, ¿vale? Y vamos con la tercera pata de estos consejitos, que es vocalizar. Esto es muy importante, ¿vale? O sea, esto sí que... Soy bastante estricto en esto. Lo importante es que se te entienda, ¿vale? Si... A ver, pues, cada uno tendrá su voz y su forma de hablar, pero al menos que se entienda, ¿vale? Intenta vocalizar y, sobre todo, no te líes con la edición, ¿vale? Lo importante aquí es que se te escuche bien y, sobre todo, lo importante es lo que tengas que decir, ¿vale? Si es interesante, a la gente le va a dar igual la música o los efectos de sonido si le metes intro o outro al podcast. Da igual. Lo importante es que se te entienda, ¿vale? Así que lo único que te aconsejo es que se te escuche bien. Vocaliza bien, no pegues la boca al micrófono, como mucho aplica un filtro de reducción de ruido si es necesario, que viene en cualquier aplicación de edición de audio. Yo que sé, si estás grabando y ruido en tu casa, tienes un ventilador, bueno, pues algún ruido se puede colar, pues aplica un filtro, algo que venga gratuito en cualquier aplicación de edición y ya está, ¿vale? Como ves, no hace falta demasiado para comenzar. Solo ganas y un móvil o un ordenador y alguna aplicación gratuita, que hay muchísimas. De hecho, últimamente edito muchos de mis podcasts en CapCat, que es un editor de vídeo muy sencillo, gratuito, es que para que te hagas una idea. Entonces, nada, espero que te haya gustado. Ay, me dejaba una cosa, perdona, perdona, retrocedemos, rebobinamos, volvemos atrás. El truco de la ducha, que no me acordaba que lo comenté también en el post de LinkedIn. Si quieres saber si se te va a entender bien, piensa que mucha gente escucha podcasts con auriculares, no todo el mundo tiene cancelación de ruido en los auriculares. Mucha gente escucha podcasts en la ducha, cuando va en el coche, a lo mejor trabaja en un sitio que hay un poco de ruido, ¿vale? Pues mi truco o consejo es este. Grábate, graba un podcast tuyo de prueba, no hace falta que te grabes media hora, grábate cinco minutos hablando, de la forma en la que lo vayas a hacer cuando vayas a grabar tu podcast. Y luego, si tienes un altavoz en la ducha, o sea, si tienes un altavoz de estos que puedes meter en la ducha, que se puede mojar y tal, escúchate, escúchate en la ducha, ¿vale? O escúchate en el coche, ¿vale? Pues el de la ducha me encanta porque en la ducha hay mucho ruido con el agua que cae. Si te escuchas bien, quiere decir que en la gran mayoría de ocasiones la gente te va a escuchar bien, ¿vale? O sea, el truco de la ducha no falla y mucha gente me ha dado la razón. Y ya está, ahora sí, ahora ya lo dejo. Espero que te haya gustado, espero que estos trucos te sirvan. Cuando tenga la masterclass lista, quiero ver si puedo contar con gente del podcasting, gente que conozco que graba podcast, se le da muy bien esto también, a ver si me pueden ayudar a hacer esta masterclass o que me ayuden a dar alguna opinión sobre el tema del podcasting y de sus trucos y demás. Pero bueno, ya te avisaré. De momento, este episodio espero que te sirva y que te haya gustado. Nos vemos en el dojo. Adiós. Adiós. Adiós.